El Ministerio de Educación de Nicaragua informó que esta semana se estará inaugurando infraestructura escolar en diferentes departamentos del país. En infraestructura estaremos inaugurando obras que han concluido con equipamiento incluido en las minas Managua y Matagalpa. Celebramos con el Centro Escolar Sueño en Estalí, en Ciuna, Centro Escolar El Edén, en Ticuantepe, Centro Escolar José Dolores Estrada, en Las Banderas, Centro Tomás Ruiz, en la Comunidad de Nislarios, en Ticuantepe, Centro Escolar Rubén de Arillo, en Ciudadela San Martín, de Tipitapa, Centro Escolar Samuel Brione, en La Pita, en el Tuma La Dalia. Simultáneamente inician nuevos proyectos en el Centro Escolar Denis Lumbí, de Matagalpa, y el Centro Escolar Salomón Ibarra Mayorga, de San Marcos Carazo, y se trasladan pupitres y pizarras acrílicas a los departamentos de Chinandega, León, Estalí y Nueva Segovia. Asimismo, Salvador Banegas, asesor para la educación, dio a conocer que también se estará trasladando la merienda escolar a diferentes colegios de Nicaragua. Esta semana se traslada a merienda hacia los departamentos de Río San Juan, Masaya, Sector Minero, Riva, Buaco, Ginote y Chontales. Más de 100 rastras salen en caravana todas las mañanitas de todas las semanas, hasta llegar hasta la última escuela más lejana del país. Allá en Río San Juan, allá en el sector minero, en todas las comunidades rurales de Chontales, de Ginote y de Nicaragua, ahí estará llegando en esta semana la merienda escolar. Para Noticias 12, Luisa Centeno.